Le he hecho otra vez Casi sin ver Envuelto en una densa nube de emoción De los olor y aquel sabor De las mañanas de la vida que venció Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Le he hecho otra vez Y camino Con esa puta lluvia que no deja de golpear Y la sintió Que iba a sentir Mientras la lágrima brotaba la granel Y otra vez Se sorprendió Buscando auxilio un remedio con pasión Y en un café Se refugió Y afuera el mundo Continuaba sin razón Y en un café Y en un café Y ahora está ahí Pañar Como si así Fuera borrar su maldición Le he hecho otra vez Se le dijo adiós En adelante Solo habría despedida Solo habría despedida No No